Bueno, la página de las salidas, que también tiene que ver, claro, porque le dediqué a una página de este libro a cómo nos han cambiado nuestras salidas habituales. Ir a comer afuera. ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado a partir del marketing? Una materia muy buena, de verdad, muy útil, pero que nos modificó completamente, si lo analizan un poquito, nuestra sencilla elección de ir a comer afuera. Para mis padres, yo era chico, era una salida religiosa ir a comer afuera. Sábado a la noche, vamos a comer afuera. Y era una fiesta. Mamá se ponía linda, papá se ponía pituco y arrancábamos. Por ahí muchos me escuchan y a ustedes les sucedería lo mismo, ¿no? Antes no había tanta alternativa, eso lo reconozco, porque antes teníamos la pizzería, la parrilla o el restaurante que mezclaba un poco las dos cosas. ¿Qué te marcaba la diferencia de categoría entre un restaurante u otro? El mantel. Yo tengo recuerdos vivos, ir de la mano de mis padres, papá de afuera al local, mirando y diciendo, este tiene mantel. Vamos a otro. A la noche. Nosotros íbamos al otro. Que no es que no tenía mantel, ¿vos te acordás? Tenía, pero era un papel blanco que chupaba más que un pañal moderno, ¿te acuerdas? Un lugar lindo, sencillo, básico, cálido. Vos te sentabas, estaba el plato, los dos cubiertos, el palillero. Palillero que ya mucho le sentaban, agarraban un palillo, empezaban a rajetear la tierra de la uña mientras pelaba. Después le traían la aceituna, pinchaban la misma aceituna con el mismo palillo. No se moría nadie, no venía bromatología, no pasaba nada. Había un salero que era bipolar. Porque un día no salía nada y otro día salía todo junto, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que era? Y el dúo, el aceite y vinagre que andaba a agarrar ese frasco de aceite. Era más fácil treparte al palo enjabonado, ¿te acordás? Pero era lindo, ¿o no? Era lindo. Las cartas en esos lugares la entendías, porque ¿qué había para comer en estos lugares? Qué sé yo, milanesas con fritas, ravioles con tuco, asado al horno con papa. ¿Qué postre era complicado antes? Ninguno. Queso y dulce, flan mixto, budín de pan, durazno con crema como una cosa exótica. Sí, sí, vos en Mar del Plata pedías durazno con crema, este viene de afuera. Y hoy no, hoy todo ha cambiado, reconozco que hay más variedad. Porque claro, hoy ya tenemos comida mexicana, comida china, comida macrobiótica, comida vegetariana. Es una variedad enorme. Sushi, comida japonesa. Es una cosa. Y se nos ha llenado ya el servicio diferente, porque lugares que me encanta ir, ¿eh? Lo mío es una observación, nunca una crítica. Son estos lugares de colores cálidos, música suave, luz tenue. El mozo ya no es mozo, es un camarero que viene y te dice, el señor que va a beber. Y vos una vez que revisaste la carta, ponele, ¿no? Le decís, ¿no me trae un Trampeter Malbec? Se va el señor, vuelve a los diez minutos, se te para con la botella al lado y te dice, ¿este está bien? A ver si justo enganché el tipo que se olvidó los lentes, la puta. ¿Cómo hizo para agarrarlo? ¿Qué lo agarró por el dibujito? Entonces tenés que leer de vuelta Trampeter Malbec. Sí, sí, ese le dije, maestro. Y el hombre viste que te lo destapa. Y te sirve. Y vos te quedás mirando la copa y decís, pero es poquito esto. Siga, ¿eh? Es para que lo pruebe. Ah. Todos hacemos esto, ¿no? Y yo también, porque si no, uno queda como un indio. No, señora, no, ya me han explicado. Es para que el vino se oxigene. Ah. No me vengan con el cuento. Para que el vino se oxigene. ¿Y por qué no me lo destapaste anoche y me lo guardaste en el patio? Yo hago esto, no sé ustedes. Yo lo oxigeno un poquito. Después lo llevo a la boca y hago... Está bien. Ah. A mí me lo tenés que servir podrido. Para que me dé cuenta si está mal, si está bien. Yo siempre digo que está bien. ¿Qué me voy a poner a pelear con el mozo? Dejalo ahí si le vamos a entrar. Y otra cosa que viene bien complicada es la carta. ¿O no? De la otra vuelta me siento en un lugar muy lindo. No voy a dar el nombre. Hermoso lugar en Puerto Madero. Agarro la carta, me pongo a leer y decía... Grupo de verduras hervidos en su propio jugo con un corte vacuno. ¡Puchero! Pollo grillé sobre fino colchón de hierbas. Y ponele un colchón más grueso que duerma cómodo el pollo. A ver si me llega cansado justo a mí. Pulpo esmeralda, cortado en finos trozos, cocinado correctamente. ¿Y qué? ¿Cocinado para la mierda sale más barato? Es más malo que me lo cocinás correctamente. Pero bueno, estábamos hablando de los cambios, ¿no? Qué increíble el marketing que han hecho y cómo nos ha cambiado. ¿Viste que ha modificado nuestra manera? Dice que un hombre muy concheto, de costumbres refinadas, se mete en un lugar... Igual, Iden. ¿Me entendés? Muy conchetito el lugar. Llama al camarero Almos. ¡Arero! ¡Arero! Sí, era muy concheto, gordo, ¿entendés? Hablaba así. ¡Arero! Me sirve un café con una berlinesa. El hombre le sirve el café, le trae una berlinesa. Cuando el hombre va a comer la berlinesa, se da cuenta que tenía un pelo, un bruto pelo. Y lo tira en el plato y dice, ¡Arero! Sorry, gordo. La berlinesa tiene un pelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Ha venido a trabajar con nosotros un repostero nuevo, el es de Europa. Y ha traído una nueva técnica de trabajo que es una maravilla. Él coloca el bollo de masa delante de él. Agarra el pedacito de masa, la berlinesa. Se le va dando forma con la axila. Pero eso es un asco. ¿Eso es un asco? Si usted viera cómo le hace el agujero a la rosquita... ¡Arero! ¡Arero!